¡Ay, yo sí! Y esta es la cumplea de la boda A bailar, el que la pide la baila Así que te pones a bailar ¡Hora de mi vida! ¡Parece bailar! ¡Epa! ¡Señor Saroya acepta la señalita Capullo! Sí, dice que sí acepta También acepta, yo acepto ¡Lo reclaro! ¡María de Boceres! ¡Hasta que Enrique lo separe! Había una vez En mi pueblo matrimonio ¡Vamos! Rubio como la mantequilla Yo puedo dar Mi feliz testimonio Que lo que digo No es ninguna mentira Del matrimonio Nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Así como yo Yo lo vi A mí nadie me lo dijo ¡Ay, que el noveno resultó Ser bien negrito! El marido soportó Por muchos años Pero a la larga El silencio le hizo daño Y decidió Confesar a su mujer Y así lo hizo Y ahora usted estará a ver ¡Oye, capullo! ¡A todos los quiero igual! ¡Ay, ajá! Dime, capullo ¡Ese hijo mío es el negrito! ¡Te lo juro que sí, mi amor! Dime, capullo ¡Ese hijo mío es el prietito! Y ella le comentó ¡Ajá! Y ella le comentó ¡Ajá! Ay, mira qué rica cumbia Mira qué lío ¡Epa! Oye, capullo A todos los quiero igual ¡Oye, capullo! A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito ¡Oye! Sin perder la calma Dime, capullo ¡Ese hijo mío es el negrito! Ya te dije que sí, por Dios que sí, me lo juro ¡Dime, capullo! ¿Qué pasó? ¡Ese hijo mío es el negrito! Y ella le comentó ¡Ajá! Y ella le comentó ¡Ajá! Oye, Sorullo El negrito es el único tuyo Oye, Sorullo El negrito es el único tuyo ¡Vaya! Y aquí la bomba explotó El matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con su negro cargó Y se le mandó a sonar ¡Ajá! ¡Cuidado de la vida! ¡Se acabó!